La fe que duraba La fe que duraba Cuando me enamoré, niña hermosa Que le puedo resaltar y caer en su bebé niña Cantando mágicas canciones más Estas canciones que me hacen soñar En la maldita que hay en el lugar Cante que duraba Cante que duraba Cante que duraba Cante que duraba En la pared Niña verá navegar Niña verá navegar Niña subida a la lancha Ya va tranquilo el mar, buscando por los canales, yo te llevaré a lanzar, buscando por los canales, yo te llevaré a lanzar. Imaginemos mi niña, la vida de Chiloé, bailando la pericona, que feliz me sentiré, que feliz me sentiré. La vida de Chiloé, bailando la pericona, que feliz me sentiré, que feliz me sentiré, que feliz me sentiré. Como dice la credencial, mi nombre es José Alazo, y Yasuda, soy descendiente de Japón. Y la verdad es que llegué a ser cantor popular a pesar de que tengo mi profesión, soy estudiado, soy técnico en civil y industrial, soy profesor en control de calidad. Y aparte de eso, bueno, estuve 8 años trabajando en Samae, en ese año 92. Perdón, hasta el año 91, ahí lo fui a trabajar a Japón por 8 años, en una empresa constructora grande. El trabajo me salió de acá, por lo que es un trabajo de los empresarios que me hacen para allá. Allá, específicamente, me fui a una empresa bien grande. Llegué, con el tiempo aprendí el idioma, partí como un obrero común y corriente dentro de la empresa, pero me fui focalizando poco a poco. Hasta que, al momento de regresarme acá al país, yo era jefe de una vía de producción. Y lo bueno de todo es callar a la persona que tiene interés en civil, desde el gerente de la empresa hacia abajo, que se apoya. Lógicamente que cuando abrí el idioma japonés, se me abrió un mundo totalmente diferente. Porque no tenía que estar dependiendo de otras personas. Al regresar al país, pensé yo que me iba a reinventar rápidamente en el campo laboral acá en Chile. Porque tenía un currículo mucho más alto del que tenía. Pero fue pasando el tiempo y veía que las cosas no se daban. Y, lógicamente, que la familia también no se podía convirtiando. Yo, gracias a Dios, por lo que yo gané allá, así pudimos capitalizar con la señora. Lo más importante de darle una educación a nuestros hijos, que si hubiera estado aquí en este país, quizás no la tendría. Yo tengo tres hijos, del cual la mayor es mi secretaria bilingüe. Habla inglés, especializó en el idioma en Inglaterra, fue de acá a Inglaterra. Y el del medio, Ricardo, de Constructo Civil. Y ahora está trabajando en la construcción de la grande, para la línea de la carácter. Y el menor, el nuestro, y que, a su oportunidad, es el que estaba... Bueno, tiene una discapacidad no está en ley, va a decir, no tiene que tener 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 que tener. Y... Antes de que empezara el casero primero en la casa, yo toco la guitarra y canto... Bueno, canto desde un niño. Y yo tengo un poco de razón, recuerdo, de cinco o seis años que andaba en los escenarios que me estaba mostrando. Y cuando aprendí a tocar guitarra, ya a los catorce años, empecé a armar conjuntos folclóricos, en la época del nuevo folclor. Estoy hablando de la toca de los cuatro cuartos. Y así, cuando estuve en la Universidad de Chile, en Antofagasta, estudiando principalmente Pedagogía y Química. Ahí conocí a los muchachos del Conjunto Iyabu, cuando estaba en el principio comenzando. Alguna vez me tocaba conmigo y ya vimos antes que armamos un conjunto en la Facultad de Química de la Universidad de Chile. Ahora, listo. Bueno, muchas veces uno se pregunta si uno se está acostumbrado a esta vida, así. La verdad es que la tiene que aceptar, pero... Hay mucha gente que a veces puede pensar que si yo ando en una guitarra, 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 si yo ando en una guitarra. Y la verdad es que tengo bastante preparación para hacerlo y... A pesar de que canto a mí a los muchachos de los muchachos de los muchachos de los muchachos de los muchachos... Sigo mandando en mi turno la diferencia del chico que llevo en la esperanza de... ...encontrar un trabajo estable. Claro que la fecha que tiene un trabajo estable es lógicamente locurio y los fines de semana que no tengo libres fechas de mi guitarra es algo natal y que la gente la responde. Porque a través de la música la gente se da cuenta de que libera el estrés que hay en el día a día de nuestra vida y eso nos permite que esto a todos realmente nos permite llegar a ser mejor ánimo, salgo de buen ánimo de la casa a la calle, y como le digo a mi primera voy a la calle a la operación de la música. Y llego de mejor ánimo a la calle porque llevo con la cataclipía, con el colegio, y llego con el muro de la casa, que eso nos acostumbrá porque después no tenía que ir a la casa. Pero bueno, a mi primera no quiero dar trabajo para encontrar un trabajo luego, porque aparte de todo lo que usted y lo que le he contado anteriormente en los últimos años, me he especializado en operaciones, porque trabajaba en la escritura de una luna de precios. Entonces, cuando uno tiene una preparación profesional, es más fácil poder hacer con la escritura de trabajo, porque tiene la suficiencia, la eficiencia y la madurez. y el colegio de mejoras rápidamente, es que lo que usted le pregunta es cuál es la labor que le están haciendo a uno, y uno cómo la tiene que hacer. Ahora, lo que a mi le gusta es cuando llego, no sé qué canción está abajo, pero si puedo reflexionar la canción es muy importante porque el canción tiene que llegar y no dejarse estar en la canción pero mientras suceda eso, bueno, con mi guitarra salgo a ganar las monedas para llevar el guitarra no sé qué canción está abajo, no sé qué canción está abajo Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia ¡Suscríbete al canal!